Ahí va el derechazo, es peinada la misma por de la mano, sale desde el fondo Herrera, recupera el balón Reijan Reijan que pone larga por aquel lado para Elías Ruiz, atención se metió al área de ferro, va Elías Elías que hace un rodeo, no puede con la marca de Reyes, va Elías, pelea Elías, se quedó con la bola Va hacia adentro, va hacia adentro, marcó muy bien el pase, sale, pasa, él pasa con el taco que habilita a Reyes Sale Reyes con pelotazo largo para Busquete, la va a ir a buscar allá por aquel lado con Morales Con la manita no, le dice Daniel Claro, y sale Morales jugando por acá, va para Marcotti, Marcotti que pelea Pelea con todo el mundo, sin embargo se queda la bola con Marcotti, va con el pase Ibañez, va Marcotti bien Va con pelotas de media, juega para Espinel, Espinel le dé una por aquel lado, atención para Ortiz No se hizo de la bola, Ortiz que no pudo, Reyes marcó muy bien, y sale Gardo desde el fondo Reyes que mete el pelotazo largo para Busquete, está habilitado, está habilitado, está habilitado Busquete A ver qué hace el hijo del rulo, va hacia adentro, no pasó nada Y sale Casagrande con pelotas de media, juega para el sector izquierdo, para de la mano En la mitad de la cancha, por el sector izquierdo, de la mano que cruza en la mitad de la cancha Juega por abajo, se le dejó cortita y al pie para Marcotti, Marcotti que va a jugar hacia donde ¿Quién hay? A ver, sin embargo juega en vertical para de la mano, de la mano, que no puede La marca firme de arriba, pita Daniel Claro, el campeón Ferro En cuarta división, Ferro Grita campeón, le ha ganado a este muy buen equipo de Atlético Pellegrini por 4 goles a 2, ha sido el campeón oficial del año, en un primer tiempo que no fue muy bueno Sin embargo, el segundo tiempo, como todo, y fue buenísimo lo que desarrollaron todos los chicos El aplauso para los dos equipos, Raúl Lorena Así es, Marcelo, vimos un segundo tiempo que valió la pena verlo, sin duda Porque el primero, como decías vos, no fue de los mejores Pero sí hubo una buena, muy buena actuación, cerca de 20 minutos de Atlético Pellegrini Donde tuvo muchísimas opciones y no las logró Como conclusión, hemos visto un buen partido Sin duda, chicos, hasta 17 años han hecho el gran esfuerzo Un partido de mucho ritmo, muchísima movilidad, buen traslado de pelota Y sobre todo una expresión muy clarita, que es la intensidad La intensidad que le metieron en estos últimos 15 minutos fue importantísima Ponderar el esfuerzo de los dos equipos Pero Cariño Oeste hizo un brillante segundo tiempo, sin duda Y tuvo lo que no le conseguimos el primero Creatividad en ofensiva y contundencia Con simpleza, jugó a la contundencia y convirtió cuatro goles Y Atlético, realmente, no conformó en este segundo tiempo Todo lo que había hecho en el primero Y todas las posibilidades que perdió en ese primer tiempo Y bueno, goles son amores, juego, juego Y creo que cuando lo ha hecho con Ferrocarril, a veces en el segundo tiempo Fue un justo ganador Ferrocarril Oeste ya recibió el premio por parte de Facundo Sustucho También estuvo Carlos Salvareza en la entrega de la Copa Que es levantada por su capitán, con Francisco Panchito Cabrera Dando la vuelta olímpica El equipo de Ferro esperando sus simpatizantes Empatizantes allá en el opuesto para saludar a este buen equipo de Ferrocarril Oeste Que se ha coronado como campeón oficial del año Vale, entonces, también las felicitaciones para Atlético Pérez Un digno rival que ha caído ante Ferrocarril Oeste Que tuvo un segundo tiempo bárbaro Que creció enormemente en algunos rendimientos individuales Y también en el juego colectivo Marcando cuatro goles Dos de Julián Peña Uno de Martín Corral Y el restante de Edgardo Reyes Para estos cuatro goles del equipo verde Elías Ruiz de penal Para Atlético Pellini Y Spinelli El número 9 Donde Ferro está ya dando la vuelta olímpica En el opuesto, Raúl Bueno, ya no digo en el atardecer Pero cayendo la tarde Un Ferrocarril Oeste Que da lentamente La vuelta a la cancha Aplaudido por toda su parcialidad Indudablemente Hizo, como decíamos recién Un gran segundo tiempo Volvió a rayar con intensidad Sin duda La figura de Paz de Bañez En el medio juego Y una defensa Que en el primer tiempo Yo había dicho que se había complicado Fue clarita, sencilla Y práctica en el segundo tiempo Y no tuvo grandes sobresaltos Bien, ahí está entonces El Ferrocarril Oeste Dando la vuelta Y concluyendo la misma Aquí está La bandera también de Ferro Que se está exportada Por los chicos El Ferrocarril Oeste Lentamente se viene para la zona de electuarios Nos metemos En calle Jerónimo 322 Dame tres publicidades Ya vamos redondeando nuestro trabajo Desde aquí Desde el barrio de Los Jardines Por favor, Sebastián Monte ¡Vamos! 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 Gracias.